En la oficina psicóloga, la primera cita que él tuvo con la psicóloga, pues esa experiencia a mí nunca se me va a olvidar, porque fue que ella, para demostrarme a mí que los sentidos de él estaban alterados, pues ella sonó una corneta de gas debajo del escritorio. Esas de baloncesto. Esas que usan en los parques, o sea que eso suena durísimo y yo quedé pegado al techo. Y él ni siquiera se inmutó, siguió jugando como si no hubiera sido con él. Entonces después ella abre una cajita de música y él rapidito se levanta y va directamente a la caja de música. Y yo me la miro ahí y le dicen, ¿qué pasó? Pero a los 10 minutos él se levanta corriendo y se asoma por la ventana y dice que viene un camión. Y entonces ella me dice, mira, es una acción retardada del primer estímulo. A los 10 minutos él respondió a la corneta. A los 10 minutos. Y a la sin embargo a la cajita de música le respondió inmediatamente. Él hablaba unas palabritas y como que las dejó de hablar. Empezó como la ecolalia a repetir frases completas de anuncios de televisión. Por ejemplo, una noche por el intercom yo escuché Bounty y lo atrapa. Yo digo, ¿este está tirando anuncios hasta ahora? Cuando yo me levanto, el piso estaba lleno de agua. El baño se había desbordado el agua. Estaba la casa prácticamente completa llena de agua. Y él la vio, él es muy auditivo. Él escuchó él saliendo el agua. Yo no lo podía ver. Él sí lo escuchó. Y entonces no solamente me estaba queriendo decir, ahí hay agua en el piso. Como él no hacía oraciones completas porque tendría como dos añitos y pico. Pues lo que dijo fue Bounty y lo atrapa. Me estaba buscando una solución. Lo que es Asperger, la condición que se parece al autismo, no es el autismo. Pero el autista quiere mantenerse como que no quiere socializar mucho. Pero yo soy, somos los Asperger, somos todo lo contrario a lo que es la condición de autismo. Simplemente que queremos socializar, pero no nos atrevemos a socializar. Por el hecho de que tenemos miedo o algo. O decir, este, qué le voy a decir o cómo voy a presentarme o cómo. Y pues. ¡Gracias!